Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo, si parece un ministro. Hermanito. Mira bien en Fijolandia, ¿no? Sí, que no me entere yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. Es lo que aporta élite a este nuevo pasito. La visibilización de los personajes LGTB en la tele. El hecho de que sean gays estos dos personajes no es lo importante de sus tramas. No es su verdadero conflicto dentro de la trama. Cada uno tiene el suyo y el ser gay está como normalizado. Y eso me parece muy bueno. Sí, yo creo que es eso. Son dos personajes que saben perfectamente que son gays. El debate no está en si son gays o no. Ellos tienen muy claro que son gays y no luchan contra ellos. Lo son porque lo hay. Ni tienen intolerancia hacia sí mismos, que pasa muchas veces. Y tampoco es nada malo, ni lo estoy desmejorando. El debate es su entorno. Y si pueden o no pueden, desarrollar su vida afectiva, amorosa, con libertad y abiertamente con el entorno y las familias que tienen. Ese es el conflicto de estos personajes. No que sean gays o no, como muchas otras veces. Yo creo que es lo que es realmente especial de esta trama gay respecto a otras tramas gays en otras ficciones. ¿Cuáles son los temas que creéis que en los que élite marca la diferencia? ¿Qué paso da? Sobre todo en una serie que la van a ver tantos jóvenes. Yo creo que trata temas muy serios y los trata desde un punto muy realista y muy... Porque es lo que hay. O sea, está ahí fuera. Y para nada desde un punto de vista culebrón y... Un poco morboso. Lo trata todo yo creo con una responsabilidad muy digna. Sí. Porque élite desde el primer momento sabe que tocando estos temas está dando representación a algunas realidades que o no están siendo representadas o no están siendo todo lo dignamente representadas que hay que representarse. Entonces, en ese sentido, por una parte para nosotros como actores era una responsabilidad de la leche y por otra parte creo que es una de las partes esenciales de élite. Es decir, élite habla de polémor, de relaciones abiertas, de VIH, de gillab, de homosexualidad, de bisexualidad. Y creo que es uno de los puntos fuertes de la serie. ¿Creéis que ya deberíamos ir quitándonos las etiquetas, la vida real? No solo en élite. Sí. Sí, ojalá. Es algo innato, en realidad. O sea, yo mismo lucho con ello conmigo mismo y yo mismo soy el primero que soy prejuicioso y que etiqueto constantemente a la gente, ¿no? Pero sí, es un curro personal que me molaría que todos hiciéramos en mayor o menor medida y al menos el ser consciente de ello yo creo que ya es un paso bastante importante. Sí. Porque hay mucha gente que no lo es. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más? No. 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 Gracias por ver el video.